Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Satisfactory Hace unos días, de hecho hace unos dos días desde que estoy grabando esto Hicieron la experimental número 6 del juego, es un juego de nerliaces Y en fin, ¿de qué va este juego? Ya lo jugué hace 2-3 años y me pareció una locura Le he echado unas 200 zonas, para Youtube literalmente han sido unas 20 Así que esas 180 han sido todas fuera de cámaras, como un maldito obsesionado y obseso de todo esto Pero bueno, ¿de qué va el juego? Es un survival, te dejan en un planeta en una cápsula Y tienes que automatizar el planeta entero, ¿vale? Como vemos por aquí hay 4 biomas, ¿vale? De izquierda a derecha es, pues obviamente es más fácil, ¿vale? A la izquierda tenemos, en este caso, Campos de Césped Que es pues un sitio super plano donde construir todo eso y todo guay Y a medida que vayamos avanzando hacia la derecha, o que vamos avanzando en el bioma en la derecha Pues es más complicado, vamos a avanzar nosotros, vamos a caer nosotros en el bosque norte, ¿vale? ¿Por qué? Porque las últimas dos veces siempre las he hecho aquí, ¿vale? Y como el mapa es siempre el mismo, porque es un planeta entero, ¿vale? Y el planeta es tremendamente grande, pues quiero probar algo diferente, ¿vale? Lo he dicho, hace 2-3 años que no lo juego Hay obviamente cosas que no tengo ni idea de cómo son y tal y cual Pero está muy guay Así que, bueno, vamos a ir empezando y ya explicaré un poco más... Sí, vamos a explicar un poquito más de qué no todo esto, ¿vale? Pero eso sí, me lo lo he de planeta, me lo he de planeta Lo empezaremos en el jueguito como tal Iré explicando un poquito todo, ¿vale? Por eso no preocuparos Al principio de todo va a pegar un pedazo de lagazo porque tiene que cargar muchas cosas, pero... En fin U2, bienvenido de nuevo, caramelo Y que gaste Vale Somos nosotros, estamos en la nave, en la cápsula Vamos a ir bajando Vale, pero antes nos va a hacer un pequeño resumen, ¿vale? Nosotros estamos trabajando por una empresa, ¿vale? Una empresa llamada FanFeed o algo así Bueno, sí, Fix It, más o menos, vale, FanFeed otra cosa, ¿no? ¿Entiendes? Obviamente los gráficos no van a ser así, ¿vale? Aquí un ricán, pues, como si fuéramos imbéciles ¡Hola! Soy un trabajador Y esto, es un martillo Hago cosas y construyo Bueno, como estáis viendo, la mecánica es sencilla Hay recursos en la tierra y tenemos que minarlos, automatizarlos Al principio empezaremos a minarlos con, literalmente, con la mano, ¿vale? Con un pequeño martillito Lo pondremos un pequeño robotito Luego ya pondremos, literalmente, como las minas de los petróleos La minería de los petróleos Pondremos cintas, irán los recursos a través de las cintas Esas cintas irán a través de esas máquinas que son fundidoras Que, en fin, son una locura, una locura, gente Una locura Lo digo, ¿eh? Es una locura este videojuego Es una de las liases, ¿vale? Lo tenéis en Steam a 30 euros Yo no estoy jugando en Eneva porque... Usa en Eneva, perdón En Epic Games No sé cuánto me lo compré, la verdad Pero, bueno, en Eneva lo tenéis a 23 segundos, ¿vale? Tendréis el enlace abajo en la descripción Ya caemos Lo he dicho, va a pegar un lagazo muy grande abajo Pero, bueno, igualmente Estamos en la versión experimental, ¿vale? Porque el juego es una de las liases Y porque, bueno, porque... Es una versión experimental, ¿vale? De hecho, lo pone arriba, a la izquierda, allí ¿Vale? Estamos en la experimental 6, si no recuerdo mal De hecho, sí, pues lo tengo puesto por aquí abajo Que vaya, vaya algo más chulo puesto ahí La música es relajante Bueno, eso no lo veáis Le tengo mucho cariño al juego, ¿eh? De hecho, es esos típicos juegos que... Joder, que empiezas a jugarlo, tío El juego como tal... Ojalá, la música es malo, yo sé, tío El juego como tal no tiene ningún tipo de fin No tiene ningún tipo de objetivo Simplemente es... Satisfacia tu necesidad de básica de humanos, ¿sabes? La música es relajante Vale, como ya he comentado Hace 2-3 años que no lo juego Y habrán puesto muchas cosas Otras habrán cambiado y tal, ¿vale? Vale Va a pegar un pequeño lagazo, es un tuyo Voy a volverme así rápido para que lo pegue Bueno, ahí va hablando Ada ¿Vale? Que es, digamos, nuestro... Pues es nuestro asistente como tal Eh, me he dejado en un sitio diferente Bueno, lo primero que voy a hacer Va a ser desmontar esto, ¿vale? Desmontar el hub Que sí, el lo he quitado, perdón ¿Cómo el coño lo quito? No me acuerdo Vale, F Ahí está Desmontado Ahora lo que tenemos que hacer Dice, todos los datos que voy a... El código dice es esto, ¿vale? Es como si fuera, pues, el menú simplemente Voy a ponerlo justamente... ¿Por qué no lo vas para allá? No Bueno, es como si fuera nuestro ordenador, ¿vale? Ahí esto es para construirlo, ¿vale? Vamos a dejar primero el cable y todo eso Perfecto Hay monstruos Hay monstruos Porque en este caso hay... Es un peta alienígena Por lo que sí, hay monstruos que pueden atacar Hay... En fin Hay también mascotas Aunque las mascotas nunca... Nunca... Creo que nunca he podido tener una Aunque es súper mona Como un perillo en un solo Vale, estoy cogiendo hojas Y te digo Aquí es donde descubrí Que literalmente la energía nuclear y tal Es la energía más limpia que hay, tío Porque tú puedes decir No, es que claro Es mejor... Una energía, yo que sé De quemar los árboles La madera Digo, sí, claro Hasta que te quedes sin madera Y no hay nada, ¿sabes? Luego empiezas No, es que igual el carbón es más eficiente que la madera Es cierto El carbón es más eficiente que la madera Pero obviamente es mucho más... Es mucho más dañino para el medio ambiente Que además que es mucho... A ver Eso es más dañino y es mucho peor Luego te enfrentas a la energía nuclear Que todo eso está aquí O sea, vamos a ir avanzando Por etapas, ¿vale? Por cierto, la hoja es para El combustible, ¿vale? Para el combustible que vayamos a tener Porque sí Como he dicho Antes de la madera O de tirar madera Podemos meter hojas, ¿vale? Más... Más eficiente... Bueno, más eficiente, no Más... Más... Salud ¿Cómo coño diría, verdad? Pero bueno, vamos a ir buscando una zona, gente Y se presiona para abrir el inventario Vale, este es nuestro inventario Este es nuestro cacharrote ¡Cómo abr! ¡Chucho! Esto lo tengo obviamente para seguridad, ¿vale? Y debe ser todo bien Estando perfecto Voy a recoger muchas hojas Porque el principio es muy importante, ¿vale? Como son unos tiesos Pero si queréis ir leyendo eso de ahí abajo Bien, yo no voy a leerlo Vale Uy, mira, mira, mira eso Voy a hacer una zona más o menos plana Aunque de momento esto no hace igual Aunque bueno, el tema de la... Mira, esto hay que cogerlo siempre Os iré explicando un poquito A medida de que me vaya acordando Y lo vaya viendo, ¿vale? Vale, vamos comiendo madera, perfecto Vale, estas babosas de aquí Que si os dais cuenta Vamos a acercarnos mal Eh, hay un enemigo Bueno, he querido subir por aquí No me deja A ver si puedo subir aquí arriba No, vale De aquí a aquí sí No pasa nada Me está persiguiendo Ahora lo vemos, ¿vale? No preocupes Vale Bueno, hay una especie de perros Que son esas cosas, ¿vale? Son acorazados Lo que hacen es pegarte cabezazos ¿Vale? De normal van en nada No suelen ir en solitario Pero bueno Pero son electrobabosas, ¿vale? Me agacho ahora hace Vale, ¿para qué sirven las electrobabosas? Como veis en este caso Dice electrobabosa azul Hay diferentes colores Y depende del color que sea Es más potente o menos ¿Y por qué? Parece un poco tal Pero las electrobabosas te sirven para Mejorar, upgradear ¿Vale? Las máquinas Las canteras O las minerías ¿Vale? Lo cogemos Porque estos son muy importantes Porque, por ejemplo Algo que te produzca 100 Un ejemplo, ¿vale? Si le pones esto Te puede producir un 25% más Te pone 125 ¿Vale? Ese bicho es el ofensivo ¿Vale? Es un bicho bastante feo Que nunca ha hecho nada Y creo que ahora tampoco lo va a hacer Vale, aquí tenemos el bicho este Suele atacar como veis Siempre de frente Así que lo más normal Es atacarle por el lado Ah, bueno Ahí vienen sus amiguitos Dos Vamos a pegar lo demás Como veis Siempre atacan en círculo, ¿vale? Siempre van como A pegar en vecina Vamos a irnos aquí Vale, la vida tenemos a baja izquierda Déjame ya pa' calla Tonto Cago tu padre Antes era bastante fácil de matar, ¿eh? Ahora parece que... Que en fin No estamos muy bien A final me matan tú Cago tu padre Me matará el impécil Al final me metete aquí Vale, le podemos quitar los caparazones Que ahora mismo no recuerdo para qué son Y luego tiene que estar Eso es como producir actores ¿Vale? Se ha ido, ¿no? Vale, pues le he quitado esta mierda Ya está No puedo quitar más cosas Vamos a suponer que no Vale, vamos a ir buscando una cosita Para empezar vamos a buscar ya Con mi escáner La mina de hierro Vale, allí están las primeras menas A unos 250 metros Vale, pues allí vamos a tener que hacer También me sigue el imbécil ¿Ves? Esto es un escáner, ¿vale? El escáner sirve literalmente Para reconocer o buscar recursos ¿Vale? Hay muchísimos recursos El organismo no me acuerdo Casi ninguno Así que Un poquito a poco ¿Eh? ¿Esto qué es? Azufre Como veis Al principio vamos a tener que recoger las cosas así Literal, ¿eh? Vamos a tener que recoger las cosas así A picazo ¿Vale? Vale, esto se puede recoger Vale Pero bueno, no preocuparse Porque eso va a ser al principio ¿Vale? Durante igual Durante la primera Los primeros 10 minutos De juego como tal Vale, primero está a 90 metros Ay, pero esta ya es zona un poco desértica, ¿no? Ay, mira Esto es algo nuevo de la actualización Estos son abejas ¿Vale? Bastante mierdas Pero Mira, aparte Esto es la mina de hierro ¿Vale? Esto ya es la mina de hierro Y está justo al lado Así que me tendré que cargar eso Aparece un huevo Que está abriendo Y de ahí le aparecen abejas ¿Vale? ¿Hola? ¿O no? Que chulo Ah Hatcher remains Pues no sé qué coño es la verdad Pues yo pensaba que de ahí salen abejas Pero pues se ve que no La verdad Júgale Vale Para primero hacer cualquier cosa Vale, para primero Señora Hola, mando Bienvenido O sea Vale Asegúrate de construir el hub En un terreno amplio y abierto Vamos a construirlo aquí Y ya iremos ampliando ¿Vale? Vale, este va a ser el hub Perdón El hub Hub Aquí tenemos el hub Hasta que me haga los controles y tal Hasta que lo recuerde Pues esa Esa vaina ¿Vale? Vale, va a ser justamente aquí ¿Vale? Voy a ponerlo aquí Este va a ser el hub El hub es donde tenemos nosotros Toda nuestra base Esto obviamente va a ir mejorando ¿Vale? Aquí tenemos la estación de fabricación Que aquí podemos construir bastantes cosillas Hub feature Manual craft bench Como veis Pone por aquí Un mineral de hierro Que se puede usar para fabricar un ligote de hierro Lo ponemos aquí ¿Ves? Lo vamos fabricando ¿Vale? Este momento es muy Primario ¿No? Porque esto es poder Es súper Pues eso Es muy primario ¿Vale? Tenemos que hacerlo nosotros Tal y cual Pero llegará un punto De hecho el punto va a llegar En nada Espero que en 10-15 minutos Como mucho En el que esto lo haga solo en máquinas ¿Vale? Para que sea más satisfactorio ¿Vale? Vamos a hacer todo este mineral de hierro Que hemos recogido Vamos a hacerlo en lingotes de hierro Lo primero que vamos a hacer Va a ser Los controles como coñera Al espacio y tal Vale Tenemos que hacer primero Una Ah, esa era la linterna Suena, perdón No, esa era A la F Ahí está No hay F tampoco ¿Cómo veas la linterna? Lo ponía abajo A la B Vale, perfecto Vale, primero que tenemos que hacer Es producción Una estación de fabricación ¿Es esta? Ah, pues entonces Primero tenemos que mejorar el hub ¿Vale? Por aquí Si seleccionamos el hito Nivel 0 Actualización del hub Número 1 Le damos Para construir este taller de equipamiento El telador portátil Y una ronda de inventario Nos va a costar 10 barras de hierro Así que lo seleccionamos Y ahora tenemos que meterlo aquí ¿Vale? Lo que vayamos haciendo Ahí construimos estas barras de hierro 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vale, venimos aquí Perdón Ahí no Ahí está Lo metemos todo Y ahora Mejorado ¿Vale? El hub está mejorado ¿Vale? Como veis nos ha metido esta Esta pequeña caja de almacenamiento No sé si nos ha dado algo de espacio nosotros Pero bueno Aquí podríamos hacer alguna que otra más De momento no vamos a hacer eso Lo que vamos a hacer va a ser Este taller de equipamiento ¿Para qué? Pues a lobre ¿Vale? Porque el taller de equipamiento Vamos a tener mejoras quizás Muy chulas Bueno, mejoras Como por ejemplo Un taladro portátil Para que no tener que estar ahí nosotros En tanto de eco Con el pic Vale Son 6 y 4 Vamos a coger 6 de esta Una Ah, no son 6 ¿Vale? Y estos eran 10 Si no me acuerdo Vale Como no tengo más hierro Y esto me cuesta Creo que son Ah, sí Que me deja ya Sí, sí, sí Vale Vamos a crear justamente Este taller de equipamiento Todo esto lo moveremos Luego, ¿vale? Pero de momento Pues nos queda Hacerlo así Ah, mira Se tiene más aquí uno de cobre y todo Oye, qué bien Voy a ponerlo aquí atrás entonces Ah, no puedo juntarlo Pero voy a ponerlo Aquí Y luego se construye Talla de equipamiento ¿Y qué hay aquí? Aquí podemos construir El taladro portátil ¿Vale? Que serían dos láminas O dos planchas de hierro Y lo tendríamos Así que vamos a por eso Dos planchas Madre mía, lagazo A tope Qué bonito todo Qué bonito todo Voy a venir justo aquí Porque de momento Ah, es hierro Todo también es hierro Ahí vemos justamente abajo A la izquierda El tema de lo que vamos recogiendo ¿Vale? Voy a recoger un poquito más Por si acaso Vale, yo creo que con este Ya me da para el lingote de hierro Aunque no estoy del todo seguro Pero diría que sí De momento que hagamos esto Ya podremos tener el portátil Lo dejamos ahí Y va recogiendo recursos solamente ¿Vale? Era aquí Sí, era aquí Vale, como veis Esto que pone aquí Es que con tres golpes Mira Uno, dos, tres Un, dos, tres Se hace uno, ¿vale? Cada tres golpes se hace uno Vale Ya podemos hacer este Era aquí Era así No, eran planchas, ¿verdad, gente? Esos gilipollas, ¿verdad? Eran planchas Sí, pero sí Vale, ya puedo hacerlo Perfecto Estoy haciendo las planchitas Vale, planchas hechas Y ahora talleres de equipamiento Bueno, perdón Era este Tenemos aquí Talador portátil Tenemos dos Vamos a construir uno Son diez golpes, como veis Ahora me lo dejan pulso y ya está Uno Y vamos a construir otro más, ¿vale? Dos Ya tenemos dos Ahora lo que vamos a hacer es ¿Esto qué es? Mina de hierro Vale, tengo dos minas de hierro ¿Qué es lo que voy a hacer? Para empezar necesitamos poner El portátil en nuestra mano ¿Vale? Y este hay que tirarlo aquí En una mena No en bruto ¿Vale? Porque la mena en bruto Significa ese golpe Ese Bueno, justamente como tenemos allí ¿Vale? Ya lo tenemos Aquí ¿Veis que hay una piedra hacia arriba? ¿Vale? Ahí no nos va a dejar ponerlo Eso creo Bueno, al menos la minería ¿Vale? O sea, la cantera como tal Vamos a poner igualmente aquí Y de aquí esto va a empezar a sacar cositas del suelo Mira que salado Mira que salado Es un robotito Para arriba Mira, mira Eh, inesperado, ¿eh? Mira que harina que pone Y de gustito Y va saliendo recursos Y ahora solo lo vamos a inventar Y mira lo que va haciendo ¿Veis? Va sacando todo este mineral en bruto de la tierra Le damos a coger todo ¿Veis? Y vamos cogiendo Tiene un máximo de 100 ¿Vale? Por lo que cuando llega al 100 Pues se queda parada la máquina Hasta que volvemos a recogerlo Vale Vamos a poner otro De hecho, ¿qué me hice por aquí? Eh, talado portátil Usa el talado portátil Para colocar sublancimiento Recordad que presiona Q Para abrir tal Vale Vale, este es para desmontar Vale, y si ya no quiero hacer ese ¿Qué ocurre? Vale, vamos a quitar este Mientras de aquí Bueno, de hecho voy a ponerlo aquí No creo que me deje ponerlo Así que me deja Pero bueno, voy a quitar esto de aquí Porque si no Hasta que no quite esto No voy a poder poner la mina Como tal, ¿vale? Mineral de hierro puro Vale, ahí, ahí Extrae, extrae, amigo Extrae Vale, y ahora ¿Por qué no pasa Completar el proceso De incorporación? ¿Y por qué no avanza El siguiente esto, tío? Si ya está aquí Extraño Bueno, vamos a ver esto Recogemos lo que hay aquí dentro Ya tenemos cosicas Vamos a ir avanzando nosotros Porque el tutorial Parece que se queda un poco pillado Vale, necesitaríamos para esto Uy, madre mía Como pita el oído Necesitaríamos 20 barras De hierro Y las 10 ya las tenemos Así que vamos a crear primero Las barras, ¿vale? Para que tengamos el horno Alambre Acceso a los lingotes de cobre Mejora para poder llegar A la mina Sí, al mineral de cobre Vamos allá Vale, barras de hierro Vamos a tener todo esto ¿Tengo planchas? No tengo planchas Tenemos que hacerlas y todo Bueno Tranquilito, parse, tranquilito Entiendo que si lo doy a la F Vale, ya sé como Creo que voy a avanzar Voy a recoger primero esto de aquí No me deja desmontarlo No me deja desmontarlo Vale, así lo recojo todo Vale, no me he dicho nada Vale, que siga eso sí Vale, si yo ahora mismo Le doy a esto aquí A ver, bueno Si lo puedo hacer aquí Yo creo, ¿no? No avanza la siguiente A ver Estoy leyendo el tutorial ¿Vale? Es una culpa para abrir Esto de tal ¿Vale? Talente de equipamiento Creo que te da el 100% Si te da el 100% Talente de equipamiento Ponemos justamente aquí Recoratorio, los edificios ¿Y cómo hago para avanzar? Al siguiente ¿Por qué se ha quedado sopillado? ¿Vale? Esto para la siguiente receta De momento nada Porque esto ya lo tenemos Como tal Vale, vamos a seguir haciendo nosotros esto Porque de momento no podemos hacerlo De otra manera Tenemos que hacerlo manualmente Vale, eran 4 de estas Una Dos Vale, tenemos esa Y de esta eran 20 Para hacer Creo que el horno, ¿no? Si no recuerdo mal Aunque de momento nos interese Ir 100% por la cantera, ¿vale? Para que se extraiga los recursos bien Que los podamos transportar En una cinta y todo eso Vale, tenemos muchos recursos de estos Vale, esto ya tenemos aquí 20 Desmonto el hub A ver si es por eso o algo A ver Dice El taller de equipamiento Se puede utilizar Para fabricar equipamientos Como el talador portátil Un talador portátil Puede ser colocado En un yacimiento cercano Presionando El left mouse button Vale, el botón izquierdo Recordatorio Presiona Q Para abrir el menú de construcciones ¿Vale? Los edificios Si lo he hecho, amigo Quiero que lo haga otra vez Mira, este ya se ha parado El por qué Porque ya tiene Los 100 de recursos, ¿vale? No te va a caer triste, hombre Lo cogemos Quitamos Voy a ponerlo Desnudamente A ver si lo puedo quitar con la F Tampoco me dice Que pueda hacer eso, ¿verdad? Que extraño, ¿verdad? No sé No sé por qué no me sigue tutorial La verdad Pero bueno Vamos a ir nosotros avanzando Tranquilamente Vale, aquí nos quedan Ah, son 10 planchas Vale, sí Que nos quedan 10 planchas Vamos a seguir haciendo estas Aparte estas no Ah, pues sí Tenemos que hacer estas Tenemos que hacer 10 planchas Tenemos Tenemos 4 Necesitamos otras 8 más De hecho voy a poner aquí ya Aquí ya Planchas de hierro Y el juego consiste en ir avanzando Cada vez más y más, ¿vale? Obviamente ahora Es más rupestre Se le diría Tome Vale, hemos avanzado al siguiente nivel Ah, perdón Ahora sí Mejoramos el hub Pum, aza, bobazo Mejorado, ¿vale? Obviamente a más mejoras Va mucho mejor Sí, por eso se ha quedado Todo el que he pillado A ver, a ver Va a venir esto Voy a esperar un poquito Vale, no ha dicho nada Joder, pues no me... Vale, mire, para el tema Del biomasa Es justamente lo que hemos comentado ¿Vale? El tema de la hoja A su vez hay que coger la hoja Toco por la boca Toco por la boca Aquí Con fremitos ¿Ves? Es el quemador de biomasa Vale, iríamos poniendo todo esto Pero de momento no voy a poner nada Ya que pues de momento no hace falta Vale, ¿qué podemos construir ya? Vale, un horno Pero no tenemos las canteras aún, tío A ver A ver si es en los siguientes o algo No No es tan O sea, ya puedo hacer esto ¿Y dónde cojones hacía Las canteras, tío? Eran ahí cien por cien, ¿no? O era aquí No creo que fuera aquí No Vale, pues hay que hacerlo de momento manualmente, tú Vale, vamos a ir a por una cosita De hecho, vamos a... Ah, mire, si tenemos aquí, de hecho, ¿no? Estos cobres Si esto tiene que cobre O hierro también Hierro también Y ese también es hierro Vale, a ver Hierro también Madre de la señora Todo esto es hierro, tú Vale, vamos a darle a la... Perdón, me confundí Se me va a sacar el hierro, ¿verdad? Sí Quitamos la linterna Ahí está, esa la ve Mira el de cobre A cuánto está Ahí está, 150 metros el de cobre Vale, vamos a construir nosotros Otro taladro más Incluso lo quitamos de aquí, este Que con uno es más que suficiente No me deja quitarlo, ¿verdad? No, pues tenemos que cogerlo así Lo cogemos Lo cogemos Y con esto directamente para allá Vamos a ir directamente hacia allá, ¿vale? Aunque seguramente vayamos a... Tengamos que ir por un lado más seguro Pero bueno Esperemos que esté esto comunicado La verdad A ver, me he elegido el biomás Y dificilillo, ¿vale? Porque... Me apetecía este en principio El cobre es verdoso Según entiendo Os recuerdo Sí, este es el cobre Entiendo, amigo Entiendo Lo ponemos justamente aquí Y venga Vamos ahí, bichito Vámonos Ah, mira, ¿veis? Ya lo he hecho Pulso U para elegir Qué recurso escane Escanear con el... Con esto Que hemos ido más ubicados Vale, ya me va a pasar Siguiente mito Siguiente mito Me ha dicho Vale, esto me va a sacar Como veis, joder Me va a sacar cobre Me ha sacado 80 por minuto Vamos a esperar a que esté a tope Y sigamos avanzando Y gente, este juego Para que la gente lo sepa Es una mezcla Una mezcla no es Como el factorio ¿Vale? Yo nunca lo jugué Pero siempre me dijeron Caramelo, es igual que el factorio Y de hecho Estoy viendo cosillas y tal Y si es del mismo palo Porque era muy de eso De mejorar cositas Tal y cual ¿Vale? Vale Pues esto voy a quedar por aquí Yo voy a seguir para la zona ¿No? Vamos a quitar todo esto ¿Ya que estoy? Vale, perro Vale Acaba con él ¿Veis? ¿Veis? Abajo a la izquierda Me coge de 6 en 6 ¿Ves? Me coge de 6 en 6 De esta mena Porque era de una mena pura ¿Vale? Vale, yo creo que con esto es suficiente Para crear a la siguiente ¿Vale? De momento vamos a ir avanzando Hasta el hito O hasta la mejora En la que nos dé Las canteras ¿Vale? O las minerías No sé cómo llamar La verdad Por cierto ¿Hay daño de caído? O eso creo A ver Vale Perdón Nos hemos curado ya el daño Eso que parece I like Que me gusta Esto es para cositas Como veis dice Plegro Área bajo construcción Vale Vamos a ver para estas Que serían 20, 20 y 20 Vale Vamos a hacer primero Estas de aquí Ya que vamos a Por hecho De momento es todo muy rudimentario Vale Vamos a empezar a tener Vale De esta tengo Solamente eso Vale Tengo que hacer barras de hierro 20 De las otras Bueno de todo 20 Vaya Vale Vamos a hacer ya De esta 18 Vale Hasta que tengamos 20 Vale Perfecto Sigamos avanzando Necesitamos Otras 20 Planchas de hierro Esto es algo más Complicario Pero bueno Ahí se me está dejando El botón pulsado Y ya está Aparenta Muchísimas Esa cristal Estoy grabando Todo esto En directo Vale En mi canal De Twitch Caramelo Oficial Me cambié el nombre Me dio un poco la pica Ya no me representaba El tema del ninja Y dije Pues me lo quito La verdad Pero por eso No me representaba Y caramela seca No podía Tal y cual Digo Pues lo que Ahora como veis Es todo súper rudimentario Este que ha estado Todo a mano Es un señor Vengo aquí Con esta tecnología Que por cierto No sé si somos humanos Como tal No sé si el personaje Este es humano Yo diría que no Pero Porque si veis No come No bebe Si que puede comer Vale Pero no necesita el comer ¿Sabes? Este le damos aquí Le damos a seleccionar el hito Y todo esto Para adentro Como de perro Vale Creo que venía algo Es que siempre suena algo Pero bueno Está bastante guay La verdad Por cierto Si estamos aquí Es porque Tenemos que saldar Nuestra deuda Vale Nuestra deuda Sigue siempre aumentando Por lo que es un trabajo De nunca acabar Vale Mira ya podemos ir por la caliza Vale Estas son las máquinas transportadoras Que no veis Aquí ya me dan las cintas Pero ¿Por qué no me dan las canteras? Tío ¿Qué botonera? Claro Me tiene que aparecer aquí Tío Me tiene que aparecer aquí De modo de menos Tengo Lo habrán hecho Un poco más difícil Entiendo que sí Entiendo que habrán hecho Un pelín más difícil Para que no se llegue Tan rápido Vale Pues tenemos que ir Esto es cable Que el cable se hace Con lo otro Madre Me importa que no son cosas ya De aquí la quité Vale Vamos a ir buscando una cosita De hecho vamos a hacer una cosa primero Cogemos toda esta hoja Vamos a coger esta de aquí Cogemos toda esta Aunque ya tengo de ese suficiente A ver Puesto de energía Pueden ser usado Vale Pero de momento no voy a conectar nada Porque de momento no tengo para hacer nada Vale De momento no puedo utilizarlo Las camas No dormimos O sea que Vale Muy guay la verdad Mejor eh Porque no hace falta dormir El tema de dormir Es una pérdida de tiempo Vale Vamos a hacer Un minero más O un ¿Cómo se llama? ¿Cómo han llamado aquí? Bueno sí Un minero portátil Vamos a ir a por el de caliza La caliza es como si fuera Pues eso Para el cemento Como si fuera la piedra Vale Si no recuerdo mal De estos eran unos cuantos Vamos a hacer 10 de cada Por si acaso Vale 10 Y aquí vamos a hacer otros 10 Tototito Totorotorotototito A ver si tenemos ahí arriba A la derecha Lo que nos pide tú El siguiente Nivel de hub Vale ya tengo de este 6 Vamos a querer ya Estarás que haya Podemos hacer el siguiente A ver Podríamos ir a por el siguiente Este quedaba Las cintas Es que igual es en este de aquí No me acuerdo A ver gente Por cierto Estamos en la experimental Porque me apetecía Porque han metido nuevas mejoras Y no las meten en el original Sino que primero lo meten aquí Vale O sea en el oficial Me han dicho Vale vamos a por este Vamos a crear el minero Todo por allí Perdón Vamos a crear uno Este me Bueno lo tengo ya Vale vamos a ir a por la caliza Que es esto A cuanto esta Vale tenemos una cien Es aquello Vale es aquello No vamos a poder llegar Tenemos una 140 metros La cual de momento Nos vamos a ir olvidando 185 ¿Por qué nos olvidamos? Pues porque hay aquí Un pedazo de precipicio Que Ah no O si Ah bueno Si 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 Nos olvidamos Porque aquí habrá que construir Hacia arriba Y no se puede construir Sin el hormigón Vale que el hormigón se consiga Ah Pues se me hace falta Espérate Espérate Por cierto Juego muy bonito Y sobre todo Cuando amanece Y depende de En que posición estemos Pero aquello es Gas venenoso Vale Es esto Mira así que vamos a poder Papá Pone planeta Que bonita La verdad Vale Es aquí En principio Recoger caliza Let's go Vamos a quitar esto Y ahora ponemos el minero Por decir aquí Teniendo esto Ya podemos construir Bueno Hacer las edificaciones Que de momento Se limita a rampas Y poco más Sabéis Vale Hay que coger un poquito De esa vaina Mientras Teto Keto Keto ¿Puedo construir por aquí esto? Constructores De momento No hace falta A veces Esto Una estación de fabricación ¿El por qué? Perdón Yo me pongo Aquí mismo Vale, construí esto aquí Y así ya puedo ir fabricando Ya aquí todas las cosas ¿Sabes? Mientras que estoy esperando esto de aquí atrás Pues voy con estas cositas De momento Dice para que yo llegue a los drones Del anterior update Yo Ten en cuenta que yo lo jugué Hace Dos años la última vez Y no sé qué update era, tío O sea, yo recuerdo que en aquel momento Creo que pusieron la energía nuclear ¿Sabes? Las centrales nucleares O sea, igualmente no llegué Me parece Hice un poco más del petróleo Y poco más, la verdad Y poco más A ver, que es bastante igualmente Vale, veis como esto Esto ya es para el hormigón Vamos a ir haciendo de momento Estos 10 Para el hub Vale, vamos a subir ya Al siguiente nivel del hub Vale, ya tenemos 10 Que es lo que nos pide Para, como veis Para el siguiente nivel del hub Vamos a hacer también las planchitas Aunque vamos a necesitar bastantes más 75 Vamos a pillar esto que no se llene Perfecto Vale, además todo se puede meter En contenedores Es que eso es lo que pasa, oye Vale, tiene que ser 75 Tenemos ¿Dónde lo veo? No me acuerdo No tenemos planchas Sí, está ahí Vale, tenemos 13 Harían falta unas 62 Ok, doki Pues a darle Al manubrio, tú Una cosa Entiendo que Ya que hay una persona Que entiende tal En el chat Me puede ayudar con el tema de A qué nivel se desbloquea la cantera Porque yo Si no recuerdo mal Me parecía que era de lo más básico ¿Sabes? Y ahora aquí parece que no O sea, es decir La cantera Es decir, la cantera La cantera normal Vaya El MK1 Y aquí es que claro Lo estoy viendo y digo Ostias Digo que Digo Llevo como el cuarto nivel del hub Y de momento no lo tengo ¿El por qué? No lo sé Vale, dos más Creo que son Vale, ya está en principio Hacemos la plancha Que se hace un momento Vamos a hacer todo el tiri, eh Y luego ya eso es cable de cobre Que con el cable de cobre Vamos a tener que meter todo lo otro Pero bueno Creo que de momento tenemos bastante El link de cobre en 90 La MK1 Sí, la MK1 Exactamente Han ido ajustando los tiers Claro Es que eso me Eso me refería Porque cuando lo jugué yo en su momento ¿Esa tiene esto? Cuando lo jugué en su momento Era justamente Bueno, vamos a irte para otra ¿Vale? Me haga daño No me haga daño Jureré que este sí me hubiera hecho daño Pero bueno Vamos a ir para la de cobre Que está allí Vale, allí sigamos fabricando cosillas Por el momento Mira, no tengo Ni está aquí Y esto ya hace el Del tier Vaya O sea, eso ya hace Ya ha hecho el hub 4 Pero bueno Igualmente lo he dicho Puede ser para la experimental, eh Vale, cogemos esto aquí Vamos a crear aquí Otro Otra estación de fabricación Ahí tenemos Vale, para que ir construyendo cositas aquí ¿Vale? Vale, tenemos Dicho que eran 75 planchas Vamos a hacer esas 75 Vale 75 planchas Lo de mi coño Estaba listo Y perfecto Perdón, me acuerdo que antiguamente Cuando tú hacías una investigación Me has dicho Cuando se hace el autoguardado Tenga un lagazo De momento parece que no lo ha pegado, eh He puesto que los autoguardados sean cada 10 minutos Y de momento Van bien, la verdad Bien, yo no he jugado desde el anterior update Yo de hecho Yo no he jugado desde igual Desde la segunda update Creo que era O la primera No me acuerdo Vale, tiene que ser Que... ¿Cuánto es de esto? ¿El cable cada cuánto se hace? Vale, 2 de cable Vale, 2 de cable hace... No, perdón 2 de alambre hace 1 de cable Vale Pues convertimos todo esto en alambre Y ya podemos pasar al siguiente hub Que entiendo que ya vendrá ahí, eh La siguiente update Ya con eso ya podemos empezar a optimizar cositas Y todo eso Vale, cables Venga, tope Lo suyo es ir haciendo un poco esto Al principio, eso creo Vale, el tema de poner Estaciones de fabricación Justamente al lado de las minas Vale, ya tenemos todo Pues, vaya que vamos Qué bonitico está La verdad, qué bonitico Me he puesto antes a ver, gente El primer vídeo que subí y tal Y joder, gráficamente se nota que te cagas, eh Cogemos todas las flores que veamos Ah, y tenemos... Uy, no me acordaba Tenemos hasta motosierras y todo Para talar los árboles y todo Más rápido Qué grande Sigue así el tema de los autobordados Bueno, es normal también Vale Para adentro Toma ahí a tope Es que yo recuerdo Que aquí venía una nave Esta es Mira, han subido los tiers Han subido los tiers Pero sí es esa Es en el quinto ahora, eh En el quinto nivel del hub Perdón Amigos Lo he dicho Hemos venido a este Por el tema de De calmer un poco de bioma ¿Vale? Siempre nos metíamos en el principal En el primero Que era todo super plan y tal Pero bueno, ahora me apetece hacer este Vale, tenemos que hacer 75 barras de hierro De las cuales tengo cero Pero bueno 75 de hierro Eh... 20... Bueno, perdón 50 cables de... Cables de cobre, sí Cables de cobre Y 20 de hormigón Vale, 20... Bueno, sí, 20 de hormigón Vaya El hormigón es fácil Porque tenemos un montón encima De hecho, lo más coñazo va a ser El esperar sin más La verdad Y sí, gente El juego está muy, muy, muy divertido Sobre todo es eso Es un juego en el que No tienes ningún objetivo Porque como tal Tú no tienes ningún objetivo Es decir, tú no tienes que ir a tal cosa Y luego ya te vas a hacer El juego no El juego no termina nunca Yo creo ¿Vale? O sea, si no recuerdo mal El lore del juego Está en que tú tienes Igual me lo estoy inventando O lo estoy confundido con otro Pero tú tienes una deuda Con Fixit ¿Vale? Y, por ejemplo De vez en cuando Te lo van recordando Por ejemplo, si tú mueres Es que no se preocupan Porque tú ya has muerto Sino se preocupan Porque la deuda va a aumentar O sea, una vez que has muerto Y van haciendo ese tipo de cosas Entonces tu deuda Aumenta tanto Que al final puedes Pues no puedes nunca saltarla ¿Vale? Como que siempre vas a deberle a Fixit Que es digamos la empresa que te envía Al menos el lore que yo recuerdo ¿Vale? Entonces ya podemos hacer los 75 Pero sí El juego es Haz tus cositas Tranquilamente Tienes un perdedor entero Para automatizarlo Y yo encantado Dice Para el cuarzo, por ejemplo Sigo usando los portátiles Por lejanía me renta más Ah, no Yo que va Yo, por ejemplo Yo hacía para todo Hacía las minas Y todo Aunque estuviera Es que me ocurre una vez Que literalmente eran 15 minutos Andando Hasta llegar a la mina Pues dice Desde ahí hacia la base Hice Hice cintas, tío Literalmente eran 10-15 minutos andando, tío Y creo que era En el petróleo Era O el carbón El carbón El petróleo, no recuerdo Me pegué 15 minutos andando Porque estaba como a 2 kilómetros O así de distancia O mucho más Me pegué 15 minutos de la vida real, eh Andando Hasta llegar ahí Luego llegué No conté bien los materiales Y tuve que volver otra vez Porque no me llegaba Tuve que volver Y otra vez para allá Así En fin Ey, yo encantado Le pegué, pues eso 100 horas En esa serie Y otra 100 en la siguiente Lo he dicho Llevo 200 horas y algo 9 días de juego 9 días y 4 horas creo que me ponían No lo sé Vale, aquí ya me he flipado ¿No? Un poquito Sí, vale Tenemos que hacer ahora 50 de cables Que por cierto Se hace cada Ah, no Se hace cada uno Pero va rápido Vale Una vez que hagamos esto Ya tendremos el tema De la cantera Con la cantera Ya nos extrae los recursos Automáticamente Crearemos nosotros Las cintas De las cintas Las llevaremos a los constructores O a los hornos ¿Vale? Para que directamente En lugar de hacer esto Que estamos haciendo ahora Para que lo haga directamente La máquina ¿Vale? Y todo eso Lo llevamos hacia un lugar Y en fin Ahí nos empezará ya la locura máxima Empezaremos ya así A convulsionar Y a decir Oh, yo quiero más Quiero más Vale, nos quedaría este Que en verdad Esto se va a hacer ya Creo que había un botón Ah, no Claro, digo Creo que había un botón Antiguamente lo que hacía yo Era si Si quería ver alguna serie O lo que sea ¿Vale? O quería hacer algo de fondo Lo que hacía era Le ponía Un peso en el ratón ¿Vale? Y para que siga Haciendo cosas aquí Para que siga construyendo Si soy como lo supiste Vale, ya tenemos Lo tenemos, ¿verdad? No, me falta uno Menos más Ahora sí ¡Abros! ¡Uy, madre mía! ¡Qué bonito solecito, ¿no? ¡Huy, mach! Te parece rey león Tanto amarillo Tanto ¡Huy, chach! Y está todo esto ¿Has visto el easter egg De la pantalla? Si vas a un post de energía Y das muchos clics Te la cargas Se cae la pantalla En plan colgada ¿En serio? Pues no Pues no, no lo sabía No lo sabía Mira, ahora mismo Este tiempo Así puede ver en Badajoz Literalmente, ¿eh? El cielo todo Todo con ese color Vale, Hap ¡Papa! Vale, a ver Y ahora sí El traslado de MK1 Ahora sí Esos traslados los podemos poner aquí ¿Vale? Ahí ves que nos lleva hasta allá directamente Allí podemos ponerlo Vale, pues se hacen con 10 ¿Y con 10 de qué ha dicho? Vamos a poner ¡Claro que sí, maquina! Vales a poner este Tenemos que hacer también Las planchitas Creo que era, ¿no? Sí Que sí, Aida Que sí Y te sale un mensaje Que te recomienda Tratamiento psicológico ¿En serio? ¿Por cargarte una farola? ¡Buah! Tenía ya un cacao antes Con el tema de las farolas Los postes de la luz Una locura Vale, yo creo que ya está con los postes ¿No? ¿Cuántos eran? ¿Dan 10 solo, no? Esto obviamente lo han hecho diferente Para que no sea tan sencillo Llegar hasta aquí Pero bueno Luego ya es totalmente Automatizado Vale, son 10 Y me falta un minero portátil Que se lo cogeremos de aquí directamente Vale, vamos a hacer primero el de hierro ¿Vale? Porque creo que de momento es el que más Sí, de momento va a ser el mejor Vale, recogemos Perdón Aquí está Y amigos Aquí tendríamos nuestra primera Puma, ¿eh? ¿Cómo has pasado tú? Nuestro primer taladro MK1 ¿Vale? Como ya sabéis El MK1 puede ser simplemente Taladro como tal Nivel 1 Luego el nivel 2 Nivel 3 Y ya creo que ahí me quedé No sé si han puesto alguno más Vale, lo que tenemos que hacer ahora Es ponerle energía ¿Cómo? Con postes de energía ¿Vale? Los postes Vale, tiene que venir desde aquí ¿Qué pasa? Ah, me falta cobre Perdón, me falta alambre y cobre Pues para allá que voy Tengo hormigón Sí, puedo hacerlo Vale, vamos para allá Que en verdad tengo mucho cobre Ah, sí tengo mucho cobre Podría hacerla aquí Vamos a hacerla aquí directamente Necesitamos gente Eh... ¿Veis? Necesitamos Alambre Hormigón Y lo otro Pero bueno, eso lo hacemos enseguida Vale, alambre hemos dicho Alambre lo hacemos enseguida No es que hagamos esto para las 3 Ya tendremos todo infinito Porque encima lo bueno es que no se acaba nunca Vale, alambre a tope Vale, alambre Vamos a poner también cable Vamos a editarlo 100% Vale Vamos a hacer más ¿Cuánto tengo de... 12? Guau, me acuerdo gente Que tenéis una base Que en este caso lo haremos exactamente igual Haremos una base en el cielo Porque como no hay física O no hay gravedad Por así decirlo Tú puedes construir en el aire ¿Vale? Siempre que cuando esté comunicado Tú puedes seguir construyendo Es como Minecraft en ese aspecto Y la verdad es que está muy bien hecho En ese sentido Para que sea más cómodo ¿Vale? Puedes hacerlo visualmente bonito Haciendo pilares hasta el suelo Si no recuerdo mal ¿Vale? Que igual eso lo han cambiado Y ya no... Y ya han puesto esa... Eso como se llama Esa gravedad Pero yo creo que no Hay mod Han puesto un mod en el juego Antiguamente creo que no había Joder, pues en verdad Oye, mola bastante Que hayan hecho eso Vale, ya en principio Deberíamos empezar a usarlo Por supuesto Vamos a necesitar energía La cual la energía Vamos a utilizar de momento La biomasa Que es hojas O madera ¿Vale? Vamos a hacer los postes Yo creo que de aquí llega allí ¿No? Vale, sí Lo que voy a hacer ahora es De aquí ¿Ves? Como veis que la poste me da Para cuatro cables Y de aquí pillo otro cable Hacia Ese motor ¿Vale? Ese motor es el de biomasa Vale, vamos a poner biomasa Vale Insetar combustible Vamos a insertar Esto de aquí ¿Vale? Como me dice Una hoja 80 por minuto ¿Ves? Por cierto Pueden dar picos De bajones O de subida de energía ¿Vale? O sea que se te puede parar Toda la industria Y tienes que hacerlo tú manualmente Pero bueno Ya que tenemos Energía De momento tenemos Cinco Consum... Ah, no Tenemos 20 megavatios ¿Vale? Y solamente consumimos cinco Que es por esto Que de momento Supone que consume cinco Pero eso no está consumiendo A ver Ah, sí, sí, sí Está encendido Mira Está allá en verde Mira como coge cositas Como se veis ahí Ahora venimos aquí ¿Veis? Y esto ya tenemos Aquí el recurso ¿Qué ocurre? Que ahora tú Con este recurso Que tienes aquí Según yo A ver si venga Ahora con este Que tenemos aquí ¿Vale? Vamos a ponerlo Transportarlo en cintas ¿Vale? Que de hecho es al tres Ah, vale Vamos a crear más Porque como veis Esto es para crear Las cintas directamente Pero como me falta esta vaina Vamos a crearla allí Y no es que hagamos eso De hecho Voy a ir haciendo ¿Puedo hacer ya almacenes? Organización Vale, tenemos almacenes Perfecto Vamos a hacer todo De evento Lo básico Vamos a hacer de momento Lo básico ¿Vale? Para Este Para que vaya generando ¿Vale? Vamos a poner en cada uno de ellos Un MK1 Que es en este caso el talatro Vamos a ponerle una cinta Y en esa cinta Que lo vaya convirtiendo En plancha de hierro O en barras de hierro ¿Vale? Más ahí En diferentes Y eso en cada una ¿Vale? Vamos a sacar dos cintas de cada una Y vamos a meterlo todo en contenedores ¿Para qué? Porque ahora mismo lo que necesitamos Es mucho hormigón ¿Vale? Porque vamos a ir haciendo las bases Las bases de nuestra civilización Así que Pues en verdad Podría haber sacado primero aquel Bueno, da igual realmente Además de este no pasa nada Así lo vamos viendo todos ¿Vale? Vamos a coger las planchas de hierro Son para las cintas El hormigón Si no recuerdo mal Era para los almacenamientos No estoy a otro sur Pero diría que sí Vamos a convertirlo todo Ya que estamos Taca, 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 taca Venga, la tenemos Vale El almacenamiento Era con la puta barra de hierro Bueno, no pasa nada Ya la haremos Vale, producción Vamos a sacar El constructor Fabrica una pieza A partir de otra A ver Los lingotes producidos Se pueden extraer automáticamente Al conectar Vale Y primero es el horno Tenemos que hacer Que el mineral directamente en bruto Se convierta en lingote ¿Cómo hacemos eso? Pues obviamente con el horno Vamos a hacer Las barras Que no tengo ninguna Me cago en 10 De hecho tenemos que hacer Bueno, podemos hacer una tranquilamente Hacemos solamente una Vale Hacemos un horno Esto se puede hacer Lo he dicho Mira, esto se puede hacer A ver si podemos ponerlo por aquí Eh... Ah, no, de momento Mira, de momento no podemos No, no podemos poner los suelos Bueno, el siguiente entiendo Vale, de momento Vamos a hacerlo así En plan cutre Que sea todo Todo mierdas Mira, veis justamente Que nos ponen una flechita Para abajo O una línea Eso es para hacernos indicar Que está simétrico ¿Vale? Abajo nos dice que está simétrico Con el de abajo Y si nos pone arriba Es que está simétrico Con la salida ¿Vale? El jugador delante Puto jugador de mierda Vale Aquí tenemos este Obviamente hay que conectarlo todo Sacamos... ¿Dónde está la de mierda la luz, tío? Está al revés, ¿verdad? Sí, lo pongo al revés Me cago un día Lo puso al revés, perro El horno Ahora sí Ahora sí Vale, vamos a poner la cinta De aquí Aquí Está súper torcido Ah, no Va recto ¿Veis? Ahora viene el recurso El mineral directamente en bruto Hacia aquí Que es un horno Esto Tenemos que seleccionar Para que nos haga una cosa O lingote de hierro O lingote de cobre Como veis Esto lo que nos está haciendo Es transportar hierro Cuando necesitamos Lingote de hierro ¿Qué le falta? Obviamente energía Pues ahí metemos la energía ¿Esto no va con la energía? Si está aquí, ¿no? ¿What? ¿Por qué esto no va aquí? Ah, porque va con el post directamente Vale, perdón Ya está así, ¿vale? Mira, mira, mira Esto le llega al máximo Que es 100 ¿Vale? Pero bueno Ahora en cuanto esto Se vaya pausando ¿Veis? Va haciéndote directamente esto Vale, vamos a poner una cinta Hacia delante Eh... No muy grande Ah, sí Ah, de hecho ni la he hecho Perfecto Ah... Así ¿Vale? Y mira, ¿veis? Directamente ¡Bienvenidos! A la automatización ¿Vale? Ya delante directamente A uno lo que vamos a hacer Es poner una constructora Que las constructoras son Ah, no podemos hacer constructora Porque son dos planchas de hierro Podríamos hacerla Espírenme, vale Verga Las constructoras Para que nos haga directamente El recurso que queramos En lugar de hacerlo Tal como tal De momento Sí, tenemos que hacerlo ¿Cómo se hace Estos? Con doce Tenemos que hacer un porrón De estas Aunque en verdad Esto ya lo hace solo el otro Vamos a hacer Las planchas de hierro Vamos a automatizar Para que haga planchas de hierro ¿Vale? Planchitas de hierro ¿Cuántas son? Doce Te hace una Ah, también le damos tornillo Madre de Deus Madre de Señor Madre de Señor De momento Bueno, de momento El tema de easter egg del poste Me he quedado por ahí De momento Hay mucho que hacer de momento Aunque estoy un poco a perder Y también te pasan las horas volando Creo que son los capítulos Gente, de unos 50 minutos Una hora más o menos ¿Vale? ¿Por qué? Porque, joder Hemos empezado hace Justamente Según estoy viendo por el tiempo 45 minutos Y estaréis viendo Que apenas ha pasado nada Pues a eso me refiero ¿Vale? Bueno, no ha pasado nada Hemos hecho ya bastante Pero A nivel de lo que queda por hacer Me explota el cerebero Vale, vamos a hacer ahora Aparte de esto Tornillos Aparte de todo esto Vamos a hacer ya los tornillos A ver si me deja ya hacer Las panchas de hierro Vale, ya me deja hacer Una pancha de hierro Dos panchas de hierro Perfecto Debes, de esforzarlo Una Dos A ver, ¿qué más necesito para este? Vale, cable Necesitamos más cable Ya está listo Era Constructores Constructores Vale Esto lo he dicho Sé que queda como el puto culo ¿Vale? Pero bueno Mi idea como tal No es hacer Ahí tenemos ¿Qué me hace falta? Ahí está Vale, aquí tendríamos cuatro Pero como no quiero que ese se colapse Voy a poner un aquí Y este Ahora sí Seguramente pete la energía A ver Vamos a ver los megavatios Que lleva esto Largazo, perfecto Vale, estamos haciendo Ah no, mira Consumo nueve megavatios Está perfecto Vamos a meterle más aquí Aunque no puedo meterle más ¿Verdad? No, no puedo meterle más Vale Al lío Vale, y esto vamos a hacer ahora Que esto nos lo haga en Vale ¿Veis? Podemos elegir lo que queramos Obviamente no podemos decirle Que nos haga el hambre Porque no está trayendo Como veis Mira que pone por aquí Uy, perdón Largazo, dale No podemos decirle Que haga el hambre Porque necesitaría esto El lingote de cobre O nos hace El plancha de hierro Vale, en este caso vamos a decirle Que nos haga planchas de hierro O que nos haga barras de hierro Vamos a decirle que haga planchas ¿Vale? Vamos a construir otro Sí, sí, sí Vamos a construir otro Y vas a ver aquí Como empieza todo esto A hacerse bonito, bonito Vale, esto Ah, esto se construye Y se queda aquí, ¿verdad? Ah, se queda aquí ¿O no? ¿Dónde se queda? Ah, sí Vale, yo puedo recogerlo de ahí Perfecto Vamos a hacer otro Que se hace con más cable Y ya vamos a hacer Digamos, la de hierro Completo Que en el completo No tiene ni para asomo ¿Vale? Pero bueno Vale, más cable ¿El por qué? Porque esto es Así, así, así Y como habéis visto Aquí ahora mismo hay unas cuatro de Ah, falta ahí esta de hierro Blanchita, blanchita, blanchita Como acabáis de ver, gente Hemos visto al principio Hay aquí cuatro menas de hierro ¿Vale? Cuatro menas puras de hierro ¿El por qué? Porque el hierro se utiliza prácticamente para todo Vale, lo que vamos a hacer Es Bueno, primero voy a enseñaros todo esto Y lo que voy a hacer Va a ser Pegamos un tiro Los huevos, muy fuertemente La verdad Pues tengo que hacer esto Para todas las otras Solo que obviamente diferenciando ciertas cosillas Pero bueno Lo iremos a hacer tranquilamente Lo que quiero hacer es una base en el aire ¿Vale? Llevar todos los recursos Una plataforma hacia arriba ¿Vale? Vale, tenemos que hacer las planchas reforzadas Las planchas reforzadas se hacían con tornillos ¿Verdad? Vamos a hacer tornillos también Aquí estamos Vale, puedo hacer una Ya, mira, puedo hacerlo ya Vale, a ver Ya puedo construir este Podemos hacerlo Podemos hacerlo Voy a construir una justamente al lado Y de aquí sacaremos ¿Tenemos un separador? No, no tenemos separadores La madre que te repario No tenemos separadores ¿Cómo coño la gota hace? Uf Vale, es que ocurre Que ahora mismo las cintas que tenemos No podemos separarlas Es decir, tenemos una cinta que va hacia allí Y punto Para pasar al siguiente tier En este caso Para sacar de una cinta Sacar dos Necesitamos los separadores Que entiendo que será el siguiente nivel de hub Si me pide eso No pasa nada Porque le meto Le meto las minas en el otro ¿Queda este? Ascensor espacial Ya está con esto Madre de la señora Joder Han cambiado bastante cosas, eh Sí, habría que hacer este Pero de momento este no vamos a hacerlo, ¿vale? Aquí nos queda todavía bastante trabajo Vale, vamos a hacer Para empezar tenemos que hacer otro MK1 Que se hace con 20, 10 y 1 Perfecto Vamos a recoger aquí las planchas que tengamos 42 planchas Para que vean Solo vean la que se hace, ¿sabes? Vaya, que esto ha hecho bastantes Vale, que siga ahí, que siga ¡Adelante, esclavo! ¡Haz más cosas, hombre! Vale, el MK1 se hace con esto Vale, más directamente aquí Y que este nos haga ya el hormigón Porque de momento el hormigón es lo que más necesitamos A punto para Pero como veis hay un poco de gravedad Bueno, hay un menos gravedad Vamos a decirlo así ¡Tan, tan, tarararán! ¡Qué bonito! Vemos ahora que está aquí Que esto estará a tope Esto lo quitamos Ahí lo tenemos Esto lo quitamos también Creamos aquí un taladro MK1 Vamos a ponerlo Voy a ponerlo para allá Ahí, perdón, que lo haría O para acá No, de momento para acá Vale, esto listo Obviamente esto necesitamos meterle la energía Llega hasta allí Muy lejos, tío Bueno, de hecho me va a faltar el puto cable de mierda ¡Me cago en tu padre! Creamos En lo... ¿Dónde coño es? Producción Aquí es Estación de fabricación La lío Para necesitamos esto Convertirlo Para hacer alambre, ¿vale? Porque si no tenemos alambre No podemos encadenarlo a la otra Para que siga saliendo Esto lo único que va a hacer Creo que de momento El... Hasta donde yo sé El único objetivo que tiene esta Esta mena Es sacar caliza O sea, sacar caliza Y convertirla en hormigón O eso creo O sea, creo que no llega más ahí Así que diré que sí Vale, cable De momento no hace falta, ¿no? Vale, vamos a poner Esto que es aquí Me falta la barra de hierro Me voy a cagar en tu padre La barra de hierro Venga, la barra de hierro topea Pam, pam, para, pam, pam Tengo una cosa Tremendo whip de inventario Me han pegado Acabo de entrar en mi safe Y nada Entiendo que han quitado todo O sea, entiendo Ah, de hecho Dijeron hace un par de días Eh... Por cierto Los desalvadores son unos trolazos Trolazos en plan de que son Son muy buena gente, la verdad ¿Puedo meterle allí? No puedo meterle Vamos a poner este aquí Suena solo ¡Ay! Parkour Vale Y ahora de este lo encadenamos Al que esté aquí Eh... Vamos a ponerlo justamente aquí abajo Ahí está El otro ya debería tener energía Vale, vamos a recoger de aquí las planchas Que tenemos ya 48 Perfecto Vamos a decirle que en lugar de hacer estas Que haga barras, ¿vale? ¿Por qué? Porque de planchas ya tenemos de momento bastante Eso, eso creo recordar Tenemos 100 Así que de momento que empiece a hacer barras ¿Vale? Barrras, barras Pensalas Claro que sí, hermano Realmente te quito tus ilusiones Es que os he dicho, se ha cerrado Se ha cerrado, ¿verdad? Hostia, me mato Pero luego para volver aquí ¿Cómo coño lo hago? Ah, empiezo en el hub, ¿no? Lo que te diría O en la cama Creo que es en la cama Sí, sí, sí Me muero, claro Vale, esto habría que quitarlo de aquí Vale, tenemos que hacer Una constructora Constructora No ¿O sí? No es constructora Uno, no Tiene que ser constructora Es constructora, gente Construa 100% Vale, ya la tenemos Vamos a poner la que venga para acá Aquí Esto está hecho súper, súper feo ¿Vale? En plan de que ¡Uy! ¡Qué feo! Pero bueno Ahí está Ya tenemos eso Mira, mira Y esto ya Ahora sí Esto ya puede hacer hormigón Primero hay que meter esto aquí Hay que ver esto, no hay, coño En el uno Dos Y adelante, amigo ¿Está bien? Vale, hay que tener mucho cuidado con las luces Justamente Me cago en tu padre Parkour Hay que tener mucho cuidado con las luces ¿Vale? ¿Por qué? Verde, obviamente En todos los países Algo bueno ¿Vale? El rojo es malo El rojo es el demonio Mirad, Star Wars Rojo El demonio El lila Un invento del demonio también Porque se le ocurrió al tío ahí Que quiere una espada láser lila Pues tomadela Vale, ¿qué ha ocurrido? Pues que en este caso estamos Ahí está Tenemos más Más consumo Que Que esta mierda Así que ¿Qué es lo que hacemos? Pues le metemos aquí otra Y ahora deberíamos ¿Cómo coño era? No vino a palanca Hay que aquí Me cago en tu padre Esto hay que conectarla Hay que conectarla primero Bien Ah, y ahora esta la conectamos A esta mierda Vaya, vaya me fue un heart attack Espérate que no tenemos Me cago en tu padre Necesitamos el cobre Cobre, hemos dicho, ¿no? O el cable Este era el cable, ¿no? Lo que necesitamos Creo que sí ¿Era este? Sí Vale, ahora ya se ha comunicado La electricidad Por lo que ahora ya Me cago en tu padre Venga, hombre Ahora Hay veces que cuesta, ¿vale? Pero bueno Está todo listo Vale, tenemos 40 capacidad Y consumimos unos 17 ¿Por qué antes ha pegado Un tirón de 22? Un pico de 22 La electricidad ¿Vale? Después de que suba y baje Pero bueno Gente, vamos a quedar por aquí Este primer episodio De momento ya hemos Hecho todo esto Madre mía Esto tranquilo Que ese juego se llama Satisfactory Es por algo Y de momento esto No es nada satisfactorio La verdad Porque está todo Madre mía Que aparece esto Un barrio de De latan De los malos, ¿eh? Hay muchos buenos Pero de los malos Mira, hay todos los cables Entre la fauna Madre mía Qué peligro Así que vamos a quedarnos Por aquí este primer episodio Apóyadlo si queréis Que continúe esta serie Y en fin Yo lo seguiré jugando Seguiré grabando Y esas vainas Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo